Son más de 15 años de magia, historias y amor, viviendo en un hermoso bosque en la mitad del océano. Es así como la historia entre Sara María Vargas Castaño y Alfonso Cleves Lombardi, se entrelazan con el embrujador Paisaje de Providencia. Ay no, esto ha sido, esta es una relación también muy bella, esta relación de los dos ha sido una cosa extraordinaria. La historia nuestra, cada uno tiene que hacerse por capítulos, capítulos, ta, ta, ta. Tú dices, me van a entrevistar a mí, son capítulos. Puros capítulos, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecto que colaboró en el proyecto del Palacio de la UNESCO en París, arquitecto que en cierta medida fui su carga para ladrillos del padre Rafael García Reyes, que tuve la oportunidad cuando estuve en Francia de conocer a grandes maestros. Entre ellos, pues fueron los arquitectos, a los grandes pintores picazos, picazos, picazos. Ella había podido ser en la televisión, una estrella. Se dedicó a proteger a los animalitos. Y por ese medio fue una estrella. Y ha sido una estrella. Tiene que proteger a los animalitos. Yo le moví la cola, naturalmente. Y dentro de esos capítulos, está la construcción de la Casa del Amor de su Vida. No, es que esta isla es mágica. Esta isla es mágica. Esto es único. Único, mi hijita. Yo sentí perfectamente la magia, la energía de esta isla hace 46 años cuando yo me tengo que venir a vivir acá. A ellos los sorprendió el paso del huracán Iota, pero incluso ese suceso no pudo borrar el amor que sienten los dos por esta hermosa isla que reposa dentro del mar Caribe. Nosotros no somos raizales, pero estamos enraizados en Francia. He terminado. Gracias. 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 Gracias.